Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían Venía a derrotar al socio de la cuadra vaquería Venía a derrotar al socio de la ciudad Agarra vaca 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 Están campeando. ¡Suscríbete al canal! Están campeando. ¡Suscríbete al canal! Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Valor, Texas El carril de Perreto es testigo A Coyote, Franco y Sierra Brava También Ponce que era favorito O desaparece el cirugano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Alboros vienen los compromisos Otro vierte, buen clima y lantejas Esta vez se la lleva a Lujito Mando un gato es patrón a su dueño Y otra foto con todo el equipo Ya conocían mejor al caballo Y en honor estaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y se la darían Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Herrera Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita Baja y luz mucha gente ofrecía Canal cirugano con pescuezo